Bienvenidos a la fiesta La salsa de la fe Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a alabar a Cristo Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a adorar a Dios Que bueno y delicioso es alabar a Dios Rico y contagioso alabarle a Él Él busca adoradores en espíritu y verdad ¿Cuántos han llegado ya? Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a alabar a Cristo Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a adorar a Dios ¿Quién trajo sus manos listas para palmear? ¿Quién trajo su vocalista para gritar? ¿Quién trajo sus pielitos para danzar? Al ritmo de este chachachá Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a alabar a Cristo Bienvenidos, bienvenidos 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 a adorar a Dios Trombones y trompetas vamos juntos a adorar Trombones y trombones Tambores listos para sonar Y el piano con este rico compás La gente lista para corear Y cantar Bienvenidos 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 a alabar a Cristo Esta fiesta es tuya Bienvenidos 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 a adorar a Dios Y ahora que viene lo bueno, caballero Cosa te sabe Desde Venezuela para todo el mundo Le traigo mi salsa con presión Vamos a adorar a Cristo Vamos a adorar al Rey Vamos a adorar a Cristo Vamos a adorar al Rey No, 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 no puedes quedarte callado, caballero Vamos todos a adorar al Rey Vamos a adorar a Cristo Vamos a adorar al Rey Vamos a adorar a Cristo Vamos a adorar al Rey Porque todo lo que revire mi hermano A la voy a Jehová también Gózate alma mía Alábale si te gozas Alábale si le alabas Alábale si te gozas Solo los muertos no pueden alabar al Rey Alábale si te gozas Alábale Alábale si te gozas Alábale 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 Alábale